Medio tiempo, 28 de julio de 2018, 10 y 46 mineros de Zacatecas logró su primer triunfo en el torneo Apertura 2018 del Ascenso MX al dar cuenta de Toros de Celaya por 2 a 1, en partido que abrió la fecha 2 en el Estadio Carlos Vega Villalba de esta ciudad. Las anotaciones del cuadro local fueron de José Ramírez al minuto 18, y de Josué Mercado al 75, mientras que por la visita, Alexis Silva había logrado el empate a un gol al 65. Con este resultado, la escuadra zacatecana llegó a 4 unidades para convertirse de momento en nuevo líder de la competición, en espera de otros resultados, en tanto, Celaya acumuló su primer revés y se estancó en un punto. El encuentro resultó bastante parejo, sin embargo, mineros supo concretar las ocasiones que tuvo para anotar. Motivado por su victoria de mitad de semana en la Copa MX, el árbitro Mario Humberto Vargas amonestó a Heriberto Aguayo y a Francisco Rivera, de mineros, así como a Franz Torres y Rodolfo Salinas, de Toros.